Al mediodía de ayer se conocía que el Grupo 76 Alcazar jugará este fin de semana los play-offs de ascenso a la Liga EVA. Esta situación viene dada por la sanción impuesta al Ceba Guadalajara por parte de la Federación de Castilla-La Mancha de Baloncesto. El equipo entrenado por Javi Úbeda jugó los cruces por una plaza en estos play-offs hace dos semanas. Su rival era el cabezuelo Socuellamos, equipo favorito que sin embargo vio como un conjunto alcazareño daba la sorpresa en el primero de los partidos ganando en el pabellón Roberto Parra. Los de Alcazar perdían los dos siguientes partidos en el pabellón Antonio Díaz Miguel, el segundo donde el Socuellamos forzó un tercer partido que se disputaba en su localidad y que también ganaba en lo que parecía el final de temporada para el Grupo 76 Alcazar. Sin embargo una sanción impuesta por la Federación a uno de los cuatro equipos clasificados para estos play-offs de ascenso, el Ceba Guadalajara por motivos económicos y deportivos deja fuera de esta fase al conjunto alcazareño ocupando esa plaza el Grupo 76 Alcazar como quinto mejor equipo de la primera división de Castilla-La Mancha tal y como lo dicta la resolución de la Federación Regional. Esta fase final por el ascenso de Liga Eva se jugará los días 12 y 13 de mayo en el pabellón municipal de Daimiel donde el Grupo 76 Alcazar tratará de conseguir el ascenso con tres duros rivales, el anfitrión Autocares Rodríguez Daimiel, el club baloncesto Socuellamos y el PCE Instruments Tobarra que terminó primero en la Liga. El Grupo 76 Alcazar tendrá que ponerse las pilas pues desde el último partido contra Socuellamos han relajado su actividad de entrenamientos al considerar que la temporada había llegado a su fin para ellos y ahora se ven metidos en unos play-offs en los que tendrán que estrenarse con el rival más fuerte a priori, el Tobarra.